Duzacavi EPS garantiza y da cumplimiento a la atención integral en salud al interior de las comunidades indígenas de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. En el municipio de Maicao, recientemente, fueron intervenidas 56 comunidades indígenas. La Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira Duzacavi EPS, dando cumplimiento a su objeto misional, que es la de garantizar la atención integral en salud con oportunidad al interior de las comunidades indígenas, viene dando cumplimiento a un cronograma de actividades. En esta última oportunidad, acudimos al municipio de Maicao, donde intervenimos 56 comunidades indígenas en las diferentes rancherías, haciendo actividad específica y jornadas integrales en 15 puntos estratégicos, donde logramos intervenir no solo morbilidad, o sea, enfermedad al interior de las comunidades, sino también las diferentes rutas materno-perinatal, siendo esta una de nuestras prioridades, donde se intervinieron y se registraron alrededor de 150 mujeres embarazadas intervenidas durante este periodo. Asimismo, la ruta de alteraciones nutricionales, identificando niños en riesgo de desnutrición, niños con desnutrición, los cuales fueron enrutados para garantizar la atención oportuna de esto. En esta jornada, que se realizó durante este último mes, fueron atendidas un total de 553 personas y un total de 1.929 actividades, convirtiéndose esta en una de las estrategias más eficaces y efectivas que Dusacavi EPS ha implementado en procura de mejorar la salud de nuestras comunidades.